Snap, la casa madre del servicio instantáneo de mensajería Snapchat, inicia los trámites para su entrada en la bolsa de Nueva York, en la que será la mayor operación en Wall Street desde la llegada de Alibaba. Los responsables de Snap, que prefieren la bolsa de Nueva York al índice tecnológico Nasdaq, esperan recaudar 3.000 millones de dólares de entrada para cubrir los costes, aunque el objetivo final es llegar a entre 20.000 y 25.000 millones. De ser así, sería la introducción más importante en bolsa desde que la compañía china de comercio electrónico Alibaba batiera récords en 2014. El servicio de Snapchat, con unos 160 millones de usuarios activos, se presenta como el gran rival actual de Facebook, ya que sus mensajes que se borran una vez leídos son cada vez más seguidos por los adolescentes. Desde 2013, sus jefes Evan Spiegel y Bobby Murphy han rechazado ofertas de compra de Facebook mismo. Además, pese a su salida a bolsa, ambos conservan el control de voto de la empresa.